amigos y amigas bienvenidos al vídeo del día de hoy yo soy pepe zarabia tu especialista en finanzas personales y esto es qopro tv el proyecto que busca combatir el analfabetismo financiero en latinoamérica uno de los talones de aquiles que tenemos en nuestra cultura es la falta de información muchas veces cometemos errores en nuestras finanzas personales o en nuestros negocios por falta de conocimiento porque al mismo tiempo nuestra cultura en general casi todos nuestros países latinos el promedio de lectura es tremendamente bajo simplemente no leemos no nos informamos y por consiguiente al no tener suficiente información no podemos tomar buenas decisiones por eso en este vídeo te voy a recomendar los tres libros básicos sobre finanzas personales que tú debes de leer en primer sitio está uno de los clásicos ya de las finanzas personales padre rico padre pobre de robert kiyosaki prácticamente todas las personas que ya sea tengan un negocio hayan entrado al multinivel o estén buscando este tipo de temas ya lo han leído pero si eres alguno de los perdidos que todavía no lo ha hecho te lo recomiendo ampliamente es un libro en el cual su autor robert kiyosaki nos cuenta la historia de sus dos padres su padre pobre que era su padre biológico pero que estaba metido en lo que él llama la carrera de la rata es decir una persona con muchos conocimientos académicos profesor con buen sueldo pero que nunca pudo lograr libertad financiera siempre estuvo amarrado a tener que estar trabajando para poder sobrevivir y lo contrasta con los consejos que le brindaba su padre rico el padre es su mejor amigo quien le habló y le enseñó acerca del buen manejo del dinero y de cómo hacerlo trabajar para ti le habló acerca de negocios así que a través de esta historia robert kiyosaki te va a ir dando diferentes tips consejos y recomendaciones de cómo aprender a administrar mejor tu propio dinero ahora bien toma en cuenta que robert kiyosaki es un autor estadounidense y que muchas de las cosas que explica y recomienda se pueden aplicar solamente para las personas del vecino país del norte así que es importante que también vayas evaluando lo que te está diciendo robert kiyosaki en ese y sus demás libros y veas que de ello si puedes aplicarlo a tu país número 2 el millonario de la puerta al lado este libro es bastante interesante porque lo que presenta es el resultado de un estudio donde analizan cuáles son las características de las personas que son realmente ricas no solamente personas que aparentan serlo sino que realmente su patrimonio supera por mucho lo que debería tener las personas de su edad y de su nivel de ingresos te vas a sorprender muchísimo de la información que trae este libro porque te vas a dar cuenta cómo es que nos podemos clasificar entre buenos acumuladores de riqueza y malos acumuladores de riqueza y cómo es que estos últimos normalmente es la gente fantoche que tiene un auto de lujo o que vive en el vecindario más caro de la ciudad pero que precisamente por llevar ese estilo de vida no logra acumular riqueza y cómo es posible que personas que pues manejan un bajo perfil en realidad generan muchísimo más dinero y son mucho más millonarias sobre todo realmente millonarias obviamente este libro que empieza a mostrar resultados de este estudio y además las recomendaciones que las entrevistas que hicieron a estas personas realmente ricas te empiezan a dar como parte de sus consejos para tener mejores finanzas personales y mi tercera recomendación es también un clásico ya piense y hágase rico de napoleon hill también es normalmente una lectura obligada dentro de los esquemas de mercadeo en red y en general a toda persona que está buscando el éxito económico el título suena bastante extraño si es que nunca has tenido contacto con este tipo de lectura porque te puedes poner a pensar en bueno si nada más me siento en mi casa me pongo a pensar dinero y funciona y sí pero no más bien piense y hágase rico te presenta toda una metodología y muchos planes de acción que tienes que realizar para lograr que tu mente se pueda reconfigurar y programar para el éxito financiero uno de los puntos que más me gusta dentro de este libro es que en un principio tienes que creerte a ti mismo que puedes lograr tus objetivos que todas las personas ricas empezaron por creérsela por generar una idea y que a partir de ella elaboraron planes de acción hasta alcanzar su objetivo piense y hágase rico es uno de los mejores libros que puedes leer si estás buscando el éxito económico amigos y amigas ahí está mi recomendación de lectura para que vayas teniendo más y mejor información recuerda por supuesto que si quieres profundizar en estos temas vayas aquí directo porque tenemos un curso totalmente gratuito de finanzas personales aquí en youtube y también recuerda suscribirte a nuestro canal porque subimos contenido de este tipo constantemente nos vemos en el próximo vídeo